Colombia se convierte, gracias al plan Vive Digital, en el primer país de Latinoamérica con internet de alta velocidad en 1,122 municipios. Esto debido al despliegue de fibra óptica y a la red nacional de alta velocidad. En el 2010, nuestra meta era que el país pasara de 2.2 a 8.8 millones de conexiones. Hoy, antes de terminar este cuatrienio, superamos la meta y cuadruplicamos el número de conexiones. Esta masificación de internet está transformando la vida de los colombianos que hoy desde sus hogares, oficinas o en cualquier lugar a través de dispositivos móviles, se conectan a un mundo de oportunidades.